La Palabra Diaria, sábado 28 de noviembre de 2020 Del libro de la Bocalipsis El ángel del Señor me mostró a mí, Juan, un río de agua de vida, reluciente como el cristal que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En medio de su plaza, a un lado y otro del río, hay un árbol de vida que da doce frutos, uno cada mes, y las hojas del árbol sirven para la curación de las naciones, y no habrá maldición alguna, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le darán culto. Y verán su rostro, y su nombre está sobre sus frentes, y ya no habrá más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, Estas son palabras fieles y veraces. El Señor Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder pronto. Mira, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras proféticas de este libro. Palabra del Señor Maranatá, ven Señor Jesús Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Maranatá, ven Señor Jesús Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor Orar siempre Un buen cristiano debe orar al menos dos horas diarias. Quizás alguien podría decir que es una exageración. Tal vez, pero al menos una hora si es posible. Una persona que no tiene al menos una hora de oración diaria, no verá progresos sólidos en su vida, y además, estará siempre a merced de su pecado. ¡Gracias!